Hoy, 28 de noviembre de 2018, se realizó el segundo festival de natación de La Dorada, el cual estuvo enfocado en fortalecer y mejorar la calidad de vida de los niños desde los 5 hasta los 12 años mediante disciplinas deportivas como la natación. Mauricio Robles, co-referente del programa de estilos de vida saludable de la Secretaría Local de Salud, manifestó que este es un proceso que inició en el mes de marzo del presente año y culminó en el mes de noviembre. Además, argumentó que también se realizan trabajos de cualidades físicas en campo. sino que también hacemos trabajos de cualidades físicas básicas en campo. Por eso, los días martes y jueves trabajamos normalmente en el Estadio de los Alpes y los días miércoles y viernes hacemos trabajos de natación aquí en la Piscina de la Magdalena. En este proceso participaron en total 285 niños de todos los sectores y barrios del municipio de Oradense, los cuales fueron divididos en grupos con la intención de brindarles e instruirlos en los ámbitos de hábitos y estilos de vida saludable mediante la práctica de algún deporte como natación, fútbol, atletismo, entre otros, para que adquieran destrezas y mejores capacidades de reacción. Este año participaron 285 niños divididos por grupos donde el objetivo primordial era darle a ellos hábitos saludables, pero ante todo que los niños adquirieran como destreza un deporte como la natación. Finalmente, el co-referente de estos procesos y estilos de vida envió un mensaje de agradecimiento además de la invitación a todos y cada uno de los padres que acompañaron estos procesos para que continúen fomentando el deporte y el sano esparcimiento. El mensaje para los padres es el eterno agradecimiento y un compromiso que tengan de aquí en adelante a continuar estos procesos debido a que las cosas no pueden quedar hasta aquí. invitarlos a una actividad que va a venir ahora en el mes de diciembre que se llaman vacaciones saludables donde seguiremos el proyecto con los niños brindándoles otras alternativas para el mejoramiento de la calidad de vida.